Actualmente, votar puede ser visto como algo trivial. Sin embargo, es un derecho que ha provocado luchas en todo el mundo. Grupos vulnerables han tenido que defenderse de quienes los han marginado y durante muchos años evitaron que votaran. Es el caso de las mujeres, quienes pudieron votar hasta 1955. El primer registro oficial de votaciones se dio en agosto de 1824, cuando México eligió al presidente de la República y al vicepresidente. El jefe del Estado mexicano fue Guadalupe Victoria, representante del Partido Liberal, mientras que Nicolás Bravo, candidato del Partido Conservador, se quedó con la vicepresidencia. Pero las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas para elegir a diputados federales luego de que Adolfo Ruiz Cortines, entonces presidente de México, promulgó el 17 de octubre de 1953 las reformas constitucionales para que las mexicanas gozaran de la ciudadanía plena. Así, en la búsqueda de una igualdad de derechos en las elecciones del 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas tuvieron por primera vez en la historia de los comicios del país la oportunidad de votar. En México, los primeros antecedentes exitosos del voto datan de 1923 en Yucatán, aunque hubo peticiones desde 1916. Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con tres mujeres electas para diputadas al Congreso Estatal, Elvia Carrillo Puerto, Raquel Sif y Beatriz Peniche de Ponce. Además, Rosa Torre fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. Sin embargo, cuando el gobernador Felipe Carrillo Puerto murió asesinado en 1924, las cuatro tuvieron que dejar sus puestos. En San Luis Potosí, las mujeres obtuvieron el derecho a participar en las elecciones municipales en 1924 y en las estatales en 1925, pero este derecho se perdió al año siguiente. En Chiapas, se reconoció el derecho a votar a las mujeres en 1925. En 1937, Lázaro Cárdenas envió una iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución que permitiría votar a todas las mujeres. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. Sin embargo, esta parte nunca se concluyó porque dentro del Partido Nacional Revolucionario, antecedente directo del PRI, se argumentó que el voto de las mujeres podría verse influenciado por los curas. Diez años después, el 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el diario oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución que concedía a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. Este fue un gran avance, aunque todavía la participación de la mujer en la vida política del país estaba restringida. Fue hasta el 4 de diciembre de 1952, tres días antes de la toma de posesión de Adolfo Ruiz Cortines. El Partido Acción Nacional solicitó concluir el trámite de la iniciativa presentada por Cárdenas en 1937, pero el 9 de diciembre, el mismo presidente presentó su propia iniciativa de ley y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. Pero en todo el mundo la mujer ha sufrido discriminación y ha sido descartada de la vida política. Australia fue de los primeros países en respetar el derecho al voto de la mujer en 1912, pero solo lo permitía a las mujeres blancas. En Canadá, también las mujeres descendientes de ingleses pudieron votar en 1917, pero el resto lo pudo hacer hasta 1960. Estados Unidos permitió el voto de la mujer en 1920 y Suiza en 1971. Arabia Saudita fue el último país del mundo en aceptar el voto de la mujer en el año 2011, aunque las mujeres pudieron votar hasta el año 2015.